En la Escuela Argentina de Moda está abierto el ciclo de conferencias. Te invitamos a disfrutar de charlas gratuitas a cargo de modelos, celebrities y directivos de las marcas de ropa más prestigiosas. Hola, soy Sofía Zamolo, me encuentro en la Escuela Argentina de Moda en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, vamos a disfrutar de una charla con chicas y chicos y van a hacer preguntas de todo tipo. Así que yo les aconsejo que no se la pierdan y bueno, espero que las disfruten. Un beso. Hola, me llamo Paula Juliano, tengo 18 años, estoy estudiando la carrera de modelaje profesional en la Escuela Argentina de Moda. Hoy vinimos a presenciar la charla que dio Sofía Zamolo, una charla muy profesional donde nos pudo dar un montón de tips tanto a los modelos como también a los productores, diseñadores, maquilladores, peinadores y asesores de imagen. Bueno, estuvimos haciendo las primeras sesiones de fotos, hicimos las fotos Polaroid y las fotos más comerciales. También tuvimos clases de maquillaje. La carrera la verdad que es muy profesional, nos dan un montón de consejos y tips de cómo poder entrar al mundo de la moda. Nos vemos. No hace falta morirse de hambre para ser modelo, al contrario, si querés ser flaca, podés ser flaca cuidándote, entrenando, o sea, saliendo a caminar, no sé, dos, tres veces por semana, 30 minutos, estando activo, 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 todo el tiempo. Uno cuando tiene una buena contención familiar y buenos amigos que en algún momento te han aconsejado, che, eso no está bueno, o eso está bien, o qué estás haciendo, o seguí por tu camino, no te pelees, no entres en la discordia, creo que eso es lo que te mantiene los pies sobre la tierra, lo más importante, porque yo no dejo de ser persona, no dejo de ser una mujer como cualquier otra, como cualquiera de las chicas que está sentada acá. Mi nombre es Maximiliano Nicolás Montenegro, estudio acá en la Escuela Argentina de Moda, estudio estudiando asesoramiento de imagen, estuvimos en la charla junto a Sofía Zámolo, la verdad que estuvo muy buena, tuve la posibilidad de poderles hacer unas preguntas y ella muy cordialmente me compartió sus experiencias vividas, las cuales fueron muy satisfactorias para todos los alumnos que estamos en la Escuela Argentina de Moda. Estoy estudiando asesoramiento de imagen acá en la Escuela, la verdad que tenemos una variedad muy amplia de todo lo que son las materias, estoy haciendo plan A y plan B, en lo cual hemos estado aprendiendo muchísimo sobre lo que es los diferentes tipos de cuerpo, también hemos aprendido en el plan B las formas de maquillar, en mi caso soy maquillador y estilista también, pero la verdad que el venir a aprender un poquito más, como hay algo que siempre planteo y digo que el saber no ocupa lugar y desde ya, aunque yo ya tenga muchos conocimientos sobre lo que es make-up y peinado, la verdad que acá en la Escuela me han servido muchos tips nuevos que por ahí no lo sabía y la verdad que son muy provechosos para lo que es toda mi carrera profesional. Les mando mis saludos por la buena onda, por el entusiasmo que nos brindan al poder estar en cada evento que hemos estado realizando para la Escuela Argentina de Moda y la verdad que muchas gracias por permitirnos que todo esto pueda ser conocido para mucha gente que ni siquiera sabe que en Argentina tenemos un lugar tan bueno como la Escuela Argentina de Moda. Rompé la pasarela, rompéla, creete mil en la pasarela, vendete vos, sonríela, la gente al público te está mirando, esté la actitud, no importa si abrís o cerrás, yo no empecé abriendo un desfile ni cerrando un desfile, al contrario, estaba ahí en el fondo, escondidita encima como no soy alta, en el fondo era acá, acá estoy y bueno, así se empieza y es una cuestión de actitud, es decir yo voy a hacer, yo puedo, no tengo copiar a nadie, puedo inspirarme en alguien, pero después le pones tu sello propio, o sea tu personalidad, nadie tiene que parecerse a nadie. Hola soy Cielo, soy alumna de la carrera de modelaje profesional y publicitaria, hoy tuvimos una charla acá en la escuela con Sofía Zamolo, bueno Sofía nos dio muchos tips en relación a lo que nosotros estamos estudiando, lo más importante de la charla fue que siempre hay que poner garra a lo que uno hace, proyectar mucha energía, buena energía y rodearse sobre todo de personas con buena energía y que nos ayude a cumplir nuestro sueño, sobre todo hay que ser muy humilde y siempre tener nuestros valores y respetarlos. En la carrera lo que estuvimos haciendo fueron fotos Polaroid, aprendimos estilos que nos ayudaron a lo que tiene que ver con las fotos, aprendimos maquillaje, el make-up para día a día y también lo que es para pasarela, beauty y para casting. Estudiar acá en la escuela argentina de modelaje a mí me aporta muchísimo, es muy buena en lo que tiene que ver con nuestra imagen del día a día, nos ayuda a vestirnos mejor, asesorarnos y sobre todo nos sirve para hacer modelos en la vida cotidiana, a saber tener mejor postura, caminar de diferentes formas. Bueno, les mando un maestro grande. Y hay algo que tienen que tener en cuenta, si uno es prolijo, profesional, no le tiene que pisar la cabeza a nadie, no hay que sacar el lugar del otro, si el otro consiguió tal trabajo, buenísimo por el otro, yo conseguiré otra cosa, pero siempre con buena onda, diciendo yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir, y por más que les cierren 20 puertas, 50 puertas, 80 puertas, sigan buscando su sueño, buscando lo que a uno le gusta, ya sea modelo, productor, maquillador, diseñador, lo que sea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.